Gente, estamos acá desde el concierto de Rebelde, tenemos 20 minutos, la verdad es que no sabemos absolutamente nada, amigos, no sabemos nada. En 20 minutos empieza el concierto y no sabemos absolutamente nada, así que tenemos que ponernos al corriente, le vamos a preguntar a la gente qué es lo que tenemos que saber sobre RBD. Va, venga, vamos a buscar entonces, informarnos. Tengo 20 minutos para saber algo de RBD porque no sé nada, ¿qué necesito saber? La escuela, el uniforme, la canción principal, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Pero cuál es la escuela? ¿Cuál es el uniforme? ¡Ay, el Elite Way School! El Elite Way School, el Elite Way School, que es la escuela, es Celina, que es la... ¡Celina, t***a! ¡Ay, me van a cancelar, no! ¡Corre, p***a! ¡Corre! ¡Bonado! Tengo 20 minutos para que empiece el concierto y no hace nada. Le robaron mucho a sus primeros conciertos, los explotaban mucho. Vaya dato perturbador. Y alguna canción que tengamos que cantar, que me aprenda ahorita en 20. Se me bloqueó la mente. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Hermana, ¿cómo estás? Viene muy bien trajeada, perdóname, perdóname. Oye, amiga, tengo 20 minutos de aquí a que... Tengo 20 minutos de aquí a que empiece el partido. Yo sé, digo, el partido. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! ¿Qué es lo que tengo que saber sobre RBD? Curso básico, dime algo. El mejor grupo de México. ¿Cómo se llamaban en la serie? A ver. Sí, que así el poncho, el Uckerman y todos esos barroyes. ¿Cómo se llamaban en la serie? Poncho, Diego, Roberta, Lupita, Celina, Anaí. Anaí se llamaba Mia. Ah, Mia. Y Giovanni. Cristian Chávez, Sara Giovanni, ¿no? Nos vamos a entender muy bien. ¿Y el saco por qué rojo? Porque tengo frío y que estoy enferma. Ah, ok. Y entonces todos los que vienen de rojo es porque tienen frío y que están enfermas. Ah, no, porque así sea uniforme. Ah, ok. Dijiste el saco. Ah, ok. Pensé que era más así como de gerente. Por eso algo así. No, me parece que este chico sea muy listo. Amigo, ¿cómo estás? Oye, estamos grabando un videíto. Adiós, adiós. Gracias. Cámara. Cámara, no me hago también. Eso tuvo que doler. La neta, no sabemos absolutamente nada y queremos que nos ayuden. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué rola tenemos que cantar? A ver, empiezo contigo, hermano. Si no parece ser. ¿Cómo va o qué? Ser o parecer. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Sálvame? La básica. ¿La básica? Sálvame. Y fuego. ¿Fuego? Ah, caray, ¿esa cómo va o qué? Ay, no dice ella trabe. Miedo, no, no, no. A ver, presúmanos el... ¡Ay! RBD. ¿Qué rayos es eso? Oye, a ver, yo digo R. Tú dices B. RB. B. ¿Qué? ¿Cómo están? Oigan, necesitamos su ayuda. Vamos a entrar a ver el concierto. Por favor. Pero no sabemos nada. Algo que tengan que saber. No va a estar, hermana, ni se escucha nada. Amigo, ¿cómo estás? Oye, vamos a entrar también nosotros. Ah, muy bien. Pero la neta, no sé nada de rebelde y necesito que me ayudes, güey. Dime algo que tengan que saber. No, pues más o menos, güey. Aprendete las rolas, güey. Ay, no sé. Algo que necesito saber, la mejor canción. Enséñame, porque la neta no sé. Pues que la mejor canción es la de Sálvame. Sálvame. Ok. Algo más que te vas a ver sobre el grupo, tus integrantes, no sé, la neta no sé cuántos son. Pues son cinco, pero faltó, este, ponchos. ¿Por qué faltó? ¿Se enfermó? No seas tan crédulo, McFly. Pues, ¿por qué tiene otros planes? Él realmente no... Ah, o sea, hoy le salió una comida familiar y no vino, ¿qué? ¿Para qué te digo que no se isle? Amigo, a ver, ven, te vamos a preguntar algo. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Oye, a ver, vamos a entrar, no sabemos nada, absolutamente nada de rebelde. No hizo nada. Ah, no. Necesito que me digas algo que necesites saber de la serie, de las canciones. Que inauguró RBD en México el 4 de octubre del 2004. Oye, ¿cuál era un momento que recuerdas de la novela? Mi primer concierto, cuando iba en sexta de primaria, lo dieron en el Zócalo. Esta información vale millones. Tengo una pregunta más, ¿por qué la estrella en la frente? Por Miyakoluchi. Mira, yo te voy a decir algo. Traigo la actitud, bueno, la estrellita de Miyakoluchi, actitud de rebelde, cuerpo de Selena, de Vico, lloro como Lupita y soy machorra como la Luján. ¿Qué necesito saber? Muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! ¿Qué significa el sombrero? No sé. ¿No sabes? No sé. Busqué para que me enseñara, pero tampoco sabes. No, pero te puedes tomar una foto muy increíble con mi sombrero. A ver, en edición me van a tomar la foto con mi amiga. Amigas, por favor, una pregunta. ¿Qué necesito saber sobre RBD? No sé nada. Es que sí entendí la referencia. Las canciones. ¿Pero qué canciones? ¿Qué canción? Sálvame, síñame detrás de ti, inalcanzable. Detrás de mí, inalcanzable, sálvame todas. Sí, todas las tienes que saber. Todas, rebeldes. ¿Y ahora qué? Amigos, ¿cómo están? Qué gran foto se acaban de tomar. Dale el ambiente esta noche. Oigan, a ver. ¿Cómo la vamos a pasar o qué? Súper bien, tú dices R. Yo digo bebé. Eso. Eres grande, Drake. ¿Qué personaje deberíamos ser el día de hoy? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Miyakoluchi. ¿Tú vienes de Miyakoluchi? No. ¿De qué vienes? No sé, de mí misma. ¿De Vico? No sabía que yo iba a venir hoy. Ah, bueno, buenísimo. Pero bueno, ¿qué canción debemos cantar hoy? Sálvame. Sálvame, ¿cómo va? Sálvame del olvido. Ah, perfecto. Ahí nos la aprendemos. Muchas gracias, amigo. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Qué tengo que saber? Ay, no sé, todo. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? O sea, viniste sin saber. Es sorpresa. Oye, a ver, vamos a entrar al concierto. La neta, yo no sé absolutamente nada. Y necesito que me ayudes. ¿Qué debo saber? Una canción, un personaje. ¿De quién vienes, por ejemplo? Anaí. A mí me gusta mucho el día con el disco. A ver. ¿Tú eres Roberta? Nos dijeron hace ratito de una Roberta. No, ninguna. Y yo no. También se llama Alice. ¿Alice? No. ¿Lez? Sí, yo soy linda. Ah, ok. ¿Por qué no puedo hacer nada? Bien. Me tienen que ayudar. Estaba cinco minutos de empezar el concierto. De hecho, ya van tarde. ¿No? Pero necesito que me ayuden. Porque no sé nada. ¿Qué debo? Ah, estoy rodeado de tontos. Pues la de Sálvame, básico. La de Sálvame, pero ¿cómo que? La de Sálvame. Ah, es la canción. La de Sálvame, la canción. Siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. ¿Esa cómo va? Siempre he estado aquí. Se va a poner interesante. Nunca te olvidé. Ah, órale. Donde mencionan sus canciones, de hecho. Amigos, estamos aquí con Javi. Javi. Y Javi tiene un obsequio. Tengo un boleto. Me sobró una entrada. Entonces, estoy regalando ahorita la entrada para algún fan que probablemente no haya podido venir. Aquí está el boleto. Entonces, hago entrega del boleto. Y se los doy a los chicos para, bueno, si alguien lo quiere entrar o lo quiere usar, pues está disponible. Eso no me lo esperaba. Muchas gracias, amigo. Lo hacemos mucho. Un aplauso para Javi. Besos en casita, por favor. Gratis. Hay quien. Ojalá todos se encuentren un Javi en su vida. Es correcto. Sí. Mi Javi. Mi Javi. Si nos dicen cuántos capítulos en total hay de la serie, les compramos el sombrero que te querías comprar. O alguna de ellas. Eran 400. No, 3... 432. Te quedaste por poquititito. No. Muy poquito. Es más para arriba. 450. No. Es más abajo, no. 43. 440. 3 abajo, 3 abajo. 440. Padre, ¿qué es eso? Somos muy fáciles. Oye, a ver. Pero bueno, ya. Te vamos a comprar tu sombrero. Pero antes que nada, dinos de quién vienes vestida o qué onda. Yo... ¿Qué personajes son en este momento? Eh, bueno, mía, con lucho. Por eso les hace falta el sombrero. Claro. ¿Y tú eres Roberta o qué? Eh, la que quiera ser. La que... Como Barbie. ¿La que quiera yo que seas o la que quiera ser tú? Soy, eh, Lupita. Lupita. ¿Lupita? ¿Ya saben que no va a cantar hoy, Lupita? ¿En serio? Sí, canceló. No, fuera de pedo. ¿No vieron el comunicado? No. A ver, puro ausente. Lo publicamos ahí en XFM. Por eso ya no vamos a entrar nosotros. Ya, por eso dijeron ya no vamos a ir. Es que si Lupita, la neta, qué hueva. Bueno, vamos a comprarle el sombrero y ya nos vamos. Sí. ¿No sabían de verdad? Es una verdadera tristeza. A ver, ahí te va. Bien selectiva y todo el rollo. Sí, sí, sí. Sabe lo que quiere esta mujer. Muy bien. Gracias a ti. Bueno. Aquí está la evidencia. Jefe, ahí le va. Estamos cumpliendo, eh. Y ya nos vamos para adentro. Sí, ya. ¿Pero qué canción vamos a cantar o qué? Sí, aunque no esté ya ni modo. De todos modos ni... Pero bueno, queremos a Nahí. ¿No? Sí, a Nahí. A ver, pónganse el sombrero. Que se lo pongan, pues. Venga. La prueba y nos vamos, señores. Está padre. Gracias. Está impresionante el sombrero. Vámonos a ver a Rebelde. Adiós. Nos vamos a ver a Rebelde, amigos. Vámonos, vámonos ya. Bye, bye. Vámonos ya.